Y bueno chicos sean bienvenidos al nuevo video del día de hoy, el día de hoy les vamos a estar enseñando como adquirir esta caja con 9.999 diamantes Pero antes de empezar con esto te invito a que le des like y te suscribas, si tu no estas suscrito, si tu no sigues esta pagina Pues que esperas para hacerlo, para tener la mejor informacion del mercado, jaja si crack Bueno pues esto es facil y sencillo, lo que ustedes tienen que hacer es contactar a sus amigos que no se conectaron por mas de 7 dias Desde el día domingo, si ustedes no tienen amigos que no se hayan conectado por mas de 7 dias desde el día domingo Pues pueden crearse cuentas alternas, pueden ir buscando a sus contactos de facebook y decirles que ellos ingresen Y si no pueden ingresar, si no tienen descargado el juego, diles que pongan, bueno que te presten la cuenta, que sean personas de confianza Ellos tienen que poner tu ID para poder ingresar al evento, es así de simple, una vez que ellos ingresaron después de no conectarse por mas de 7 dias Que esto va a empezar el día domingo, hasta el próximo domingo, yo vengo traiendo esta informacion antes para que ustedes se vayan preparando Para que ustedes vayan preparando sus cuentas alternas y puedan recibir los premios Recuerden que todos ganan, es así de facil, así de simple, así de sencillo Si ustedes quieren ganarse un saludo en este video, lo unico que tienen que hacer es mandarme un mensaje en instagram Que me siguen por facebook y tambien por instagram Pues así van a estar recibiendo las cajitas, van a estar recibiendo los premios Y pueden recibir hasta 40 cajas, cajas en las que les van a salir hasta 9.999 diamantes Este video he sacado de otro evento chicos, que me funcionó, que me salió bien, así tal y como se los estoy diciendo Así que preparen sus cuentas alternas papu, no se que esperan Esten atentos al canal, el día domingo voy a seguir un nuevo video